Vamos a seguirle apostando a la inversión en la educación, porque es el gran agente del cambio, porque es lo que nos va a permitir preparar mejor a las nuevas generaciones para tiempos cada vez más competitivos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y estoy seguro que mejor preparados van a sacar adelante hasta donde nosotros se los dejemos, a sus municipios, a Tabasco, a México. Estoy seguro que esa batalla la vamos a ganar por bien de la juventud, la sociedad y el gobierno organizados y un buen ejemplo de lo mucho que pueden dar los jóvenes debidamente incausados es lo que dan los jóvenes del CONAF, los jóvenes que se dedican a una tarea social tan noble como impartir educación en zonas marginadas a grupos sociales desfavorecidos socioeconómicamente. ¡CONAF!